hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un hot wheels que es precisamente de este mismo año 2022 y es sobre precisamente un exclusivo automóvil deportivo clásico de la década de 1990 y bueno quiero decirles que este lo compré en una juguetería especializada acá en santiago de chile llamada regalo especial y me encantó mucho cuando lo vi por primera vez de hecho lo vi por primera vez en un supermercado pero al final lo compré como yo ya dije la mencionada juguetería acá en santiago de chile y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el mclaren perdón se me está corriendo se me está corriendo el mclaren f1 versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como yo ya le dije este es un mclaren f1 precisamente es el primer es el primer coche de ciudad del primer coche calle de la marca automotriz británica mclaren que como sabemos que fue en el año 1990 que por ese por ese entonces era era exclusivamente una escudería de carreras que participa que participa desde el año 1966 en la fórmula 1 y bueno recordemos que cabe mencionar que ahora mclaren no solamente está en la fórmula 1 también recordemos que está también en la categoría en la categoría indicar utilizando motor chevrolet está también en la categoría extreme e que ya tiene dos años de antigüedad y él y a partir del año siguiente 2023 estará ni más ni menos que la fórmula es siendo motorizada por la marca japonesa nissan y bueno y recordemos que desde el año anterior o sea 2021 mclaren utiliza motores mercedes amg lo mismo que utilizaba entre los años 1995 y 2014 y que anteriormente ya utilizó otros propulsores tales como renault tales como por ejemplo peugeot honda porche o quiero decir porche también cosgur alfa romeo entre muchos otros y bueno bueno para empezar este vídeo review quiero reseñar en continuación la información que existe acá en wikipedia y bueno bueno como todos sabemos se han producido 106 ejemplares de este modelo los diseñadores fueron gordo murray y peter stevens gordo murray fue el ingeniero y stevens fue el carrocero y bueno como sabemos no solamente era un coche super deportivo también era un coche de carreras recordemos que es un es un de tipo cupé y posee dos puertas diédricas o sea puertas a la de mariposa como también se le dice que normalmente se encuentran en coches de alto rendimiento bueno también decirles que posee motor central trasero longitudinal y tracción trasera como peso tiene 1140 kilos lo que equivale a 2513 libras y bueno posee un motor de origen dmd tipo de 12 s 72 y aspirado naturalmente tiene como potencia 627 cd lo que equivale a 618 hp y tiene como par motor o par máximo 480 libras por pie de torque lo que es lo que es equivalente a 651 neutro metro o nm como quieran decirle y bueno posee discos ventilados y perforados en cruz de 332 milímetros en la parte frontal en la parte frontal lo que equivale a 13,1 pulgadas y 305 milímetros lo que equivale a 12,0 pulgadas en la parte posterior y bueno posee neumáticos marca guillard guillard f1 p 235 45 zr de 17 por 9 pulgadas en la parte frontal lo que equivale a 43,2 por 22,9 centímetros y p 315 45 zr 17 por 11,5 pulgadas lo que equivale a 43,2 por 29,2 centímetros en la parte posterior y bueno posee dirección por cremallera y piñón y no posee asistencia tiene una caja de cambios de tipo manual de ocho no de seis velocidades transversal con con embrague de tres discos su suspensión es en un centro de corte plano de tierra doble horquilla como en amortiguadores de alación ligera y muelles helicoidales coaxiales como velocidad máxima tiene lo que bueno como velocidad máxima tiene como velocidad máxima tiene 386,4 kilómetros por hora y 391 kilómetros por hora equivalente a 200 240,1 y 243 millas por hora respectivamente y este último es un nuevo récord acelera de cero de cero a 97 kilómetros por hora en 3,2 segundos bueno también decirles que sus modelos rivales son el bugatti b 110 el hamburghini diablo el jaguar xj 220 el ferrari f 50 el cizeta monorer moroder b16t bueno su sucesor son los mclaren p1 speedtail y el espiritual por parte de su diseñador o sea gordo murray el gma t 50 que se lanzó hace ya dos años hace casi dos años atrás y bueno también decirles que bueno bueno recordemos que se fabricaron un total de se fabricaron un total de 106 unidades precisamente de hecho las 64 ejemplares eran de su versión de calle y para conmemorar la victoria de Le Mans en el año 1995 donde fue su debut se fabricaron 5 versiones LM 3 GTE incluyendo un prototipo y 28 ejemplares GTR de competición que fueron construidos para clientes privados que también corrieron en las categorías en las 24 horas de Le Mans y la FIA GTE de los cuales se produjeron en 1995 otros 9 en el año 1996 y 1997 se produjeron 10 el resto de los prototipos de ciudad y un LM uno de esos está hoy en día en la fábrica o sea el cuartel central de McLaren precisamente y bueno la primera entrega a su primer propietario se hizo en el año 1994 y yo ya dije que para conmemorar su victoria la edición 1995 a las 24 horas de Le Mans se creó una versión especial llamada F1 LM que poseía los mismos cambios aerodinámicos necesarios para competir y 5 se vendieron y el sexto hoy en día está como yo ya dije la fábrica y el cuartel central del equipo McLaren de la marca McLaren y bueno bueno de los 3 GT uno solamente se encuentra en el museo de esta firma automotriz británica y fueron modelos bastante extraños que poseía una considerablemente más larga carrocería mientras que los otros dos fueron vendidos y bueno también recordemos que que le prometieron una vez a Lewis Hamilton si ganaba el campeonato en el año 1008 de hecho ganó McLaren el campeonato ese año pero solamente el de el de pilotos le prometieron a Lewis Hamilton que le iban a regalar un F1 LM pero como no pero como McLaren como McLaren no ganó en ese año los dos campeonatos finalmente ese se quedó en la fábrica de o sea en la sede central de la marca y bueno bueno también decirles que bueno bueno otra cosa que también cabe mencionar de este modelo es que es un es un coche que tiene es un coche triplaza recordemos que el asiento del conductor está en el centro de de la cabina mientras que para los dos acompañantes para los otros dos ocupantes están en cada lado de del conductor los los asientos y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que este está este auto de color negro precisamente y bueno podemos ver bueno podemos ver que están simuladas sus puertas bueno de hecho no se abren porque como es Hot Wheels la gran mayoría de los Hot Wheels no tienen ni puerta ni capó que se abren solamente algunos modelos de Hot Wheels de autos reales lo tienen y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que están detallados detallados sus faros y podemos ver el maletero también simulado bueno podemos ver que la punta de la parte frontal se encuentra se encuentra el logo de McLaren y podemos ver que están detallados las luces direccionales e intermitentes en color naranja y las luces auxiliares en color blanco podemos ver que podemos ver que está simulado también su limpia para brisas bueno yo ya dije que están simuladas también sus sus puertas yo ya le dije que son puertas tiédricas o sea de tipo ala de mariposa podemos ver que sus llantas son de son en cromado plateado como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que está simulado lo que es la tapa al motor y se encuentra el mismo simulado al interior de ella y bueno podemos ver que están simulados también bueno está simulado su su radiador y podemos ver que están simulados también sus luces sus luces de freno en color rojo y sus luces direccionales intermitentes en color naranja bueno podemos ver que en el costado derecho está el logo del modelo precisamente y el nombre de la marca también simulado o sea perdón detallado hoy podemos ver que el logo el nombre del diseñador de este hot wheels también está simulado está detallado en el lado izquierdo y podemos ver que posee cuatro tubos de escape o escape o salida escape como quieran decirle muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que las 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 cuatro ruedas de mi vehículo hacen que pueda desplazarse sin problemas y perfectamente y bueno y bueno finalmente para recomendarlo bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels y a los fanáticos de los vehículos de la marca McLaren a los fanáticos de cualquier otra marca de autitos o sea a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats y a los fanáticos de cualquier otra marca de automóviles deportivos también se los recomiendo 100% y bueno también quiero decirle que bueno yo ya le dije anteriormente que este este autito yo lo compré en una juguetería especializada llamado llamada regalo especial lo compré hace ya casi un mes hace casi un mes que está presente en mi colección este modelo y bueno me costó me costó bien barato como todos los hot wheels pequeños pero no me acuerdo bien cuánto me costó eso sí y bueno y además yo ya estoy pensando en comprarme otros otro McLaren F1 como este pero con colores diferentes como por ejemplo el naranja papaya que espero que algún día aparezca y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao chau chau